Yo me gustaría conocer la tierra de mi papá, que es Grecia. Ah, bueno, ahí también pueden ir. Argentina, primero Argentina. Primero Argentina, primero Argentina. Bueno, buen viaje. ¿Hasta cuándo se queda? Al sábado. ¿Y ya se vuelven? ¿De dónde me dijeron que era? De Tamaulipas. ¿Tamaulipas? ¿Dónde queda? El norte. Es frontera con Estados Unidos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cerca de Tijuana? No, no. Muy lejos. El noroeste. Ese es el sur. Nosotros estamos por el norte. En el norte, sí. Bien. Por el río Grande. Por el río Grande. Ah, bien, en el límite. ¿Yo qué dije? ¿Tijuana está al sur? Sí. Es el noroeste. Ahora, noroeste, claro. Ah, no. Ah, bueno, bueno. Bueno, muchas gracias. Que sigan lindo el viaje. Gracias. La felicito. Tiene buena energía el lugar, ¿eh? Mira cómo están bárbaras. Con todas sus hijas. Impecable. Claro. Impecable. Y no preguntamos por los maridos, pero no le vamos a preguntar. Se quedaron en casa. ¿Cómo, cómo? Escuchen. ¿Cómo, cómo? Trabajando para que nos envíen dinero. Claro. Si se nos va a acabar, tienen que mandarnos. Ahí está. ¿Qué ha hecho el pedido, entonces? Sí, díaz. ¿Qué ha hecho el pedido? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí están disfrutando. Seguramente. Claro. Mirá, ¿quién no quiere una foto así también? ¿Eh? Están todos... Pero ahí tienen por qué de blanco, justo nos dimos cuenta. Era para absorber la energía. Bueno, en parte la vamos a absorber. Yo de la mitad para arriba, porque todavía sigo con mis pantalones. Lo que pega el sol, Silvia, vos no te imaginás. Claro. Muchos sombreros, muchos paraguas. Es difícil. Nosotros, en cuanto podemos, nos ponemos en la sombra. Claro. Mucho protector. ¿Y por qué todavía no hay gente? Esto después se va a llenar. Si vos que me preguntabas por la gente, todo esto que está acá se va a llenar de gente, porque este es el rincón más importante del día y del año, diría yo, para hoy en la tarde. Y se llena completamente todo de gente sentada, pero claro, cuando arranca el momento del descenso de la serpiente, obviamente se empiezan a parar. Nadie puede cruzar estas especies de cintas que pusieron, pero nosotros vamos a poner una de nuestras cámaras de este lado para poder mostrárselo a ustedes. Así que hoy, a partir de las 4 de la tarde, hora argentina, vamos a estar desde acá mostrando cómo, esperemos, las nubes nos dejen ver bajar a Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada, dando paso a esta nueva estación.